Hola, gordis. ¿Mi cachorrito está? No, está en una reunión. Ay, ya lo espero adentro. No, no puedes pasar. Regresa otro día. Perdón. ¿Tú me estás hablando a mí de igual a igual? Ubícate. La que se tiene que ubicar y regresar al desagüe de donde salió eres tú, mamita. Ah, no. Ahora voy a hacer que te despidan. Ay. Mira. Gusano maquillado. Estoy harta de ver cómo manipulas a mi jefito. Está bien, él podrá tener muchos defectos, pero no merece caer tan bajo como para estar contigo. ¿Sabes? Un día de estos, Francesca se va a enterar de todo esto y lo va a despedir. Y tú te vas a quedar sin soga y sin cabra. ¿Escuchaste? Trepadora. Ah, no, gordinflas. Ya me llegaste hasta acá. El día de hoy vas a saber quién soy yo. Suéltame. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame pasar! ¡No! Mírame y escúchame muy bien. Tienes una semana para desaparecer de esta oficina porque si despiden al señor de las casas no solo pierdes tú, también perdemos todos. Así que será mejor que te busques otro boito. Y si tienes que dejar de amenazarme. ¡Suéltame! Escúchame. No te estoy amenazando. ¡Te estoy aconsejando! Esto no se va a quedar así. Me la vas a pagar. Ay, qué miedo. ¿Sabes? No tengo ningún problema de volver a ver a todas mis amiguitas de Canadá. Ay, la reunión estaba aburridísima. No tenía cuándo acabar. Puro viejo aburrido. Mi amor, ¿qué te pasó? La gorda me pegó. ¿Qué cosa? Yo no le dije nada. Y ella me dijo gusano maquillado. ¿Gusano maquillado? Pero esta vez sí se pasó de la raya. La tienes que despedir. Mi amor, es mi secretaria. Pero me ha podido matar. Tranquila, tranquila, cachorrito, ¿sí? Tienes su cabeza en esa bandeja. No, no, no. Ese es muy chiquito. ¡En ese cuadro! ¿Poner su cabeza en ese cuadro? No, mi amor, no. Y despedirla tampoco puedo. Toma, cinta. Es lo mínimo que puedes hacer. Mira cómo me ha dejado. Mira lo que me ha hecho. Tranquila, tranquila. Señorita Delgado, venga a mi oficina inmediatamente, por favor. Ay, no deje que me pegue, por favor. No deje que me haga nada. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Adelante! Pero, señorita Delgado, ¿usted se ha vuelto loca? Eh, reconozco que me excedí verbalmente con ella, pero... ¿Llama a esto una agresión verbal? ¡Usted ha golpeado a mi novia! ¿Y a usted le cree? ¿Me estás llamando mentirosa? Sí, y con todas sus letras. Mire, señor de las casas, si yo hubiera golpeado a su novia, ella no estaría así. Estaría peor. No deje que me golpee, mi amor. Tranquila, cachorita, tranquila, tranquila. Señorita Delgado, usted ha cometido una falla muy grave. Y por haber golpeado a la novia del gerente general de la constructora, está usted despedida. ¿Quién? Buenos días. Bonjour. ¿Tú es charro, c'est ça? Oui, la fin que conlle un milón y que mantiene un moral irreprochable. Oh, je ne creo pas, j'ai vu le film beaucoup de fois. Oui, la insoportable légèreté de Etran González. Oh, je suis là, je suis elle. Alors, elle est cinématographique, la misère. Il n'est vraiment pas de croire. Oui, mais juste maintenant. Disculpe, no entiendo nada. Oh, là, perdóneme, habló la fan antes que la funcionaria del patronato cultural peruano-francés. Sigo sin entender, señorita. Vous êtes très gentil, tan naturel, transparentement inocente. Je ne vais pas croire. Bon, pardon, vengo a traerle esto. Ah, ¿qué es esto? Voilà, es una invitación para usted y toda su familia para el primer Festival de Cine Miserabilista. En serio? ¿Y por qué nos invitan a nosotros? Ay, très modesta, très modesta. Je ne peux creer que sea tan comédia. Ah, vous êtes très joli, très... Je peux, por favor, tomame un selfie con vous, por favor. Un selfie. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Pose, por favor, pose. No seas tan modesta. Eh, señorita, disculpe. Sí, bueno. Bueno, de nada. Hasta luego. No, papá. 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 ¿Qué es eso, Charo? ¿Una invitación? ¿Alguien se nos casa? No, precisamente a ti, es una invitación para un festival de cine. ¿Festival de cine? ¿Festival de cine hindú? ¿Voy a conocer a Charu Kha? Festival de cine latinoamericano miserabilista. La verdad, yo no entiendo qué tenemos que ver nosotros con el cine. Ay, por favor, Charo. Nosotros vivimos en las lomas hace mucho tiempo. Ya nos ven como gente importante, como personas de abolengo. ¿Cómo no nos van a invitar? ¿Tú crees? Pero, por supuesto, Charo, tenemos que ir con nuestras mejores galas y codiarnos con la crema innata de la sociedad limeña. Ay, Tere, la verdad, yo no entiendo mucho de esas cosas. ¡No seas aguafiesta, Charo! ¿Qué te pasa? Tenemos que ir a ese evento y vamos a ir con toda la familia. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, títana? ¡Familia! Hemos sido invitados a un evento muy importante. ¿Qué clase de evento? ¿Va a haber chelas gratis? Ay, no sé, Tito. No, pues, Tere. Sin chelas no hay paraíso. Vámonos, compadre. No es para nosotros. Ay, bueno, pero creo que van a haber cocteles, ¿eh? Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Mira, la cosa es que todos nosotros tenemos que ir porque este evento es importante. Nos vamos a codiar con la crema innata de la sociedad limeña. Pero no has respondido a mi pregunta todavía. ¿De qué clase de evento se trata? Es un festival de cine, don Gilberto. Acaba de llegar la invitación. Sí, festival de cine latinoamericano miserabilista. ¿Festival de cine? ¿Y de qué trata eso? No sé, no tengo idea, pero suena interesante, ¿no? Miserabilista, suena a misio, compadre. Creo que no va a haber mucho trago, ¿eh? Ah, por favor, ¿por qué eres tan igualado, Tito? No te das cuenta es que él no tiene sensibilidad. No valora el séptimo arte como nosotros, intelectuales, que nos encanta el cine independiente. Pobre. Bueno, no está de más sociabilizar con esa gente importante, ¿eh? Yo creo que podría llevar mi guitarra y podría valorar mi arte también. No, 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 no seas iluso. A la gente del séptimo arte no le interesa tu música. Pero le puedo cantar este chichurro en versión independiente, ¿eh? Sube a mi taxichurro, ¡pum! Bueno, sube. No es mala idea, ¿eh? Yo creo que podría agradarles. Bueno, la cuestión es que tenemos una cita con el séptimo arte. No es mala idea. Gracias por ver el video.